Brillo lunar que entre nieblas se ve, lo que se fue mostrará Las cargas pasadas, solo ecos del ayer, que hacemos aquí Y cuál será el fin, si un sueño no es real, por qué no jugar Como el viento trae las hojas hasta ti, que otoño se llevó Llega lo que hoy recuerda el corazón, la dulce ilusión Como el viento trae las hojas hasta ti Que otoño se llevó Llega lo que hoy recuerda el corazón, la dulce ilusión En un lugar perdido en los anales del internet hay un sitio que pocos han visto Un lugar misterioso, el canal de Subi Donde viejas historias han sido reveladas a aquellos que andan Pasando el rato No olvides suscribirte y compartir